Como verán no puedo abrir la ventana porque aquí si abro la ventana me van a echar plomo entonces quiero que vean lo que está pasando ahorita en Caracas exactamente al frente de mi edificio donde hay un mercado o un supermercado nacional controlado por el estado y bueno, esto es lo que voy a presentar todo controlado por el ejército la gente llega y los afilan como animales ¿para qué? para que bajen con dos bolsitas dos bolsitas es lo que están bajando la gente ahorita con dos simples bolsas ¿qué les parece? esto es lo que está pasando en mi país por favor difundan este video a los que están afuera para que sepan lo que está pasando en este país hambre corrupción muerte todo lo que te puedas imaginar lo peor que pueda pasar en un país está pasando aquí difundan el video por favor ¡Gracias!